El primer contacto con Toledo No, 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 ganamos nosotros, ganó Banfield Pero bien, entonces ahí el amigo Me dio una mano editando Esa parte, pero bien Esos son los archivos del código Banfield Y buscando esta nota, vos no te das una idea De las cosas que encontré que en cualquier momento Las vamos a pasar Había bastantes cosas, pero bueno Un partido, una noche rara esa también Lindo, en definitiva Sí, lindo, y esa semana Yo ni me esperaba Ni iba ahí al banco, nada Y de repente Se lesionó la Dino En el entrenamiento, yo que sé, dos días antes Me tiró, me parece, isquio Y me puso la pechera A mí para titulares Y bueno, otra vez, como esa sensación con Racing Después Parecía que iba a debutar otra vez Porque era una copa, era diferente aquella No era el torneo Y bueno, con las ganas esas de que las cosas salían bien Ojalá Y bueno, se dio, lástima no puedo aguantar todo partido Que fue un día también de lluvia La cancha estaba... Te rehablaba Era intratable toda la cancha Y estaba con esa bronca Que podía haber dado mal Pero bueno, se ganó como dije Y después me hicieron recapacitar Mi viejo Representante Que a pesar de todo Había que mirar las cosas buenas Y que había tenido un buen partido Había cumplido Y con lo que eso significa ¿No? En la copa Entrar así de la nada Y cumplir y ganar Y bueno Y después recapacité un poco Pero bien Justamente eso te iba a preguntar Pero también te voy a preguntar Acerca de que Banfield está cerca De clasificar a otro torneo internacional Eso a ustedes le vendría bárbaro Porque Julio los podría utilizar Para alternar un poquito el equipo Sí, sí Como se viene dando Está muy cerca A tres puntos Tuve una pequeña racha negativa En la que nos hizo ahora estar Fuera de la copa Que en este momento Pero ahora Después de todo Con Quilme Estamos remontando Y esperemos Las fechas que quedan Sumar la mayor cantidad de puntos Y terminar lo más arriba En el torneo Y eso Nos llevará Después de haber la copa Si clasificamos No Pero supongo que Si quedamos lo más arriba posible A la copa Seguramente entraremos Dios quiera que sí Ahí estamos entonces Hablando con Gustavo Toledo Y bueno Ya han llevado A Banfield a clasificar A una copa Que es esta sudamericana Que te tocó jugar En aquel partido Que enfrentó Banfield a Huracán Ya por las 11 de la mañana En horario extraño Jugaron todos los pibes De los 11 Que salieron a la cancha 9 Eran jugadores surgidos En las divisiones inferiores Del taladro Solamente Jaffer En defensa Y Cardacio En el mediocampo Eran los jugadores Digamos De afuera Después tenías A Boloña Toledo Delfino Segovia Y bueno Jaffer Que integraba la defensa Cardacio en el medio Pío Sardela Lazo por izquierda García Uso García Y Guido Divani El gol de esa mañana Lo hizo Maxi Lazo Y con ese triunfo Banfield Directamente ya clasificó A la copa sudamericana La verdad que lindo eso también Porque eran muchos jugadores También venían de conseguir Cosas importantes Reservas Jugar En inferiores Y después encontrarse Todos en primeras Llevar algo tan importante Primero que es ganar Como buscan siempre Después clasificar además A Banfield Internacionalmente Recordemos lo que festejó Banfield Clasificar por primera vez Un torneo internacional Allá por la temporada 2003-2004 Y tuvieron la oportunidad Más allá de que Todo el equipo Los jugadores titulares Que los que hicieron Toda la temporada Pero ustedes esa mañana Ganaron y aseguraron Ya está Sí, me acuerdo Esa mañana Que bueno Tocó para La mayoría de pibes Chicos del club Y ganábamos Y aparte Porque ese equipo alternativo No había ganado Creo que venía De empate Veníamos a perder con Racing A mí mismo me había tocado Con Racing Pero me acuerdo que No había ganado todavía Entonces la gente Empezaba a hablar Que el equipo alternativo No ganaba Y a uno como él lo toca Haciendo a todos los chicos Porque nosotros queremos ganar Nos salían Las cosas Los resultados Y bueno Esa mañana Ganamos bien No sé si jugamos tan bien Pero estuvimos muy bien parados Y no le dimos chance A Huracán Y ganamos Y sí Después al otro día Me acuerdo Que habíamos clasificado la Copa Vi las noticias Y como que Orgulloso ¿No? Que no Fui contento De que con ese triunfo Pueden entrar la Copa Y bueno Muy contento Que se pudo ganar Ese día Vamos a darle un poquito de respiro A Gustavo Toledo Mientras podemos actualizar Las fechas de Banfield Dale Las tres Las tres siguientes Las tres siguientes Hacemos acordar a la gente Que jugamos el domingo Con Vélez 20-20 En el estadio Lencho Sola Y después Jugamos el viernes De vuelta en Lencho Sola Son los dos partidos De local que tenemos 21-10 Segundo turno Del día viernes Y el otro partido Es en Godoy Cruz de Mendoza Siete días después También Es día viernes 19-10 horas Así que si querés Ir a pasar el fin de semana Mendoza Y tenés suerte De poder ir Podés hacerlo El viernes 19-10 Y después te queda Sabio domingo Para disfrutar Para disfrutar Si querés Y tomarte un vinito En alguna bodega En alguna bodega Martín le contestamos A la amiga Luana Que nos preguntaba Si el domingo Iba a haber partido De reserva En la cancha de Banfield Si le decimos Que de no mediar lluvia De no mediar Ningún inconveniente climático El partido Se va a estar jugando El mismo día Alrededor de las 18 horas 17-45 en realidad El partido de reserva Porque generalmente Cuando llueve El partido se suspende Y se traslada al predio Pero en este caso El domingo De no mediar ese inconveniente Se va a estar jugando 17-45 en el estadio Francio Sol Antes de irnos al corte Quiero agradecerle A Osvaldito Fani Que nos manda un mensaje Chicos Lo que estamos viendo Muy bueno el programa Son lo más Bueno Viniendo de vos Que tenés Una carrera en Banfield Espectacular Yo creo que Gente que ha llegado A ver a Banfield Más veces que Osvaldo Me parece que no hay Así que bueno Te agradecemos el mensaje Y bueno Que nos estés aguantando A través de la tele Ahí está Muchísimas gracias Entonces de parte De todo el equipo Toda la gente Que compone Este humilde equipo Y tratando de hacer El programa De la mejor manera Como podemos Como se puede Gente nos vamos Al corte Cuando volvamos Tenemos más Gustavo Toledo Tenemos más información Así que pausa Y enseguida venimos Dale Importante Por ahí Un poco de descanso Nos viene bien Y bueno Ahora es a pensar En el domingo Que tenemos un partido Partido bravo En nuestra cancha Bueno Teniendo en cuenta Todos estos días De entrenamiento Lo benefició El hecho de estar Unos días sin fútbol Pensando En la recuperación De lesionados Un poco les corta El envión Después de la victoria Frente a Quilmes No, no, no Creo que no nos corta nada Creo que estamos bien El triunfo contra Quilmes Nos sirvió muchísimo Anímicamente Y nada Creo que también Puede ser algo positivo También para la recuperación De Víctor Que está volviendo Con muchas ganas de vuelta Se viene un partido Muy importante Frente a Vélez Bueno Ya hace un tiempo Tuvieron la experiencia De enfrentarlo Por Copa Sudamericana Un rival difícil No solo por lo que se juega Banfield El tema de la clasificación En la próxima Copa Sino por lo que se está jugando Vélez también ahí arriba Sí, sí Creo que sí Además Tenemos Sacar tres puntos Para ir sumando Para Libertadores El año que viene Y nada También Vélez está peleando El campeonato Y creo que va a venir A ganar Sí o sí A nuestra cancha En lo personal Me imagino también De tu parte La tranquilidad Por estar cada vez Más afianciado Entre los once Y creo que sí Como te decía Siempre uno va De a poco Creo que se va soldando más Y bueno Se sabe que todavía Me falte Y bueno No pararé Y seguiré haciendo Las cosas Como tengo Haciendo ahora Haciendo ahora Haciendo ahora Haciendo ahora Haciendo ahora Haciendo ahora Haciendo ahora